Con un aumento del 19% en el recaudo, cerró el calendario tributario del impuesto vehicular en el Valle del Cauca, donde 340 mil contribuyentes hicieron sus pagos a tiempo. Bueno, de verdad que estamos muy complacidos por este comportamiento que se tuvo con cierre de junio 28, que fue la última fecha de pagos, el segmento último de placas y motos para el impuesto vehicular. Con corte 30 de junio, de manera definitiva, tuvimos un ingreso de 306 mil millones de pesos, un 19% por encima del año anterior, sobre 260 mil que se recaudaron el año anterior con este mismo corte. De igual manera, se incrementaron en un 15% el número de liquidaciones y pagos por los contribuyentes. De un total de 574 mil pasamos a 659 mil número de pagos. Eso es un balance muy importante. La funcionaria dijo que la implementación de tecnología que permitió que cerca de un 60% de los contribuyentes pagaran de manera virtual, contribuyó a mejorar el recaudo. Pues la tecnología ha ido, digamos, avanzando en el proceso de liquidación. Tuvimos un 60% ya de liquidaciones a través de la página web y solo un 40% en atención física. Afirmó que los cerca de 660 mil contribuyentes que no pagaron en el plazo establecido, deberán acercarse de manera voluntaria a cancelar el impuesto, para lo cual deberán pagar una sanción y los respectivos intereses que acarrea el vencimiento de su fecha de pago. Bueno, es importante recordarle a los contribuyentes que no pagaron dentro de las fechas límite que se han hecho acreedores de una sanción, que la mínima, hemos insistido, son 235 mil pesos con los intereses de mora al mes que corresponden de acuerdo a las tasas del Banco de la República que deben pagar para no seguir incrementando estos costos o sobrecostos en intereses y sanciones. Posterior al cobro persuasivo, se iniciará el cobro coactivo que le aumenta en un 200% el valor del pago de la sanción, además que los intereses se incrementan diariamente. Posterior al cobro 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 co